Lo haremos porque nos empuja por encima de todo esa cifra de más de 5 millones de personas que no pueden trabajar. Ese es nuestro mayor acicate y no la prima de riesgo, ni el coste de la deuda ni la salud financiera. Lo que da color y apremio y tristeza a la deuda y al déficit son los millones de personas que están pagando las consecuencias. Me importa mucho más la cola del desempleo que todos los equilibrios de la economía, pero debo poner toda mi atención en los equilibrios de la economía porque de ellos depende el futuro de la cola del desempleo. Es necesario empezar con la reforma de las administraciones públicas para primar la austeridad, lograr mayor eficiencia y evitar duplicidades atendiendo a la premisa de una administración, una competencia. Este es el objetivo esencial de la reforma para la racionalización y sostenibilidad de la administración local. Para ello, se delimitarán las competencias de cada administración, se solucionará el problema de las competencias impropias para que los ayuntamientos no puedan prestar servicios para los que no cuentan con la financiación necesaria y se refuerza el papel de las diputaciones provinciales con el fin de centralizar la prestación de servicios. Se reducirá el número de días de libre disposición, se ajustará el número de liberados sindicales a lo dispuesto estrictamente en la ley, se equipararán las condiciones en situación de incapacidad temporal a las del resto de trabajadores, se facilitará la movilidad de los empleados públicos y, dadas las circunstancias de la economía excepcionalmente graves, pedimos un esfuerzo también excepcional a los empleados y altos cargos públicos. En este año 2012 se suspenderá el abono de la segunda paga extraordinaria. Esta medida se aplicará a los altos cargos de la administración central, autonómica y local y solicito que ese esfuerzo sea también compartido por quienes sostentamos el cargo de diputados y senadores. Este viernes el Consejo de Ministros aprobará medidas adicionales de ingresos que coadyuven a cumplir la senda fiscal comprometida con nuestros socios europeos y que además supondrán el inicio de un cambio en la estructura tributaria de nuestro país de acuerdo con las propias recomendaciones europeas. Por eso elevaremos la imposición indirecta aumentando el IVA y la fiscalidad medioambiental y reduciendo la imposición sobre el empleo. En concreto, el tipo general del IVA aumentará tres puntos, del 18 al 21, el tipo reducido del 8 al 10 y se mantiene el tipo superreducido en el 4% para productos de primera necesidad.